Y en la zona donde se presentó el disturbio, quedaron daños en las fachadas. Edwin Suá, buenas noches, adelante con más detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Exactamente, aquí en la carrera se activa la altura a la 16, este es el edificio de Avianca. Ustedes se pueden dar cuenta, aquí el personal de vigilancia privada pusieron unas improvisadas mallas para proteger aquí el tema de seguridad. Esta es la fachada principal del edificio de Avianca. Ustedes ven los ventanales totalmente destruidos, muy seguramente mañana a tempranas horas tendrán que hacer el cambio de esta cantidad de vidrios. Y aquí fue donde llegaron la fuerza disponible que tuvo, se resguardó por varios tiempos, varios tiempos además cuando las personas estaban atacándolo con piedras y palos en este sector. Hace pocos minutos se pronunciaron las autoridades capitalinas, el comandante de la policía metropolitana de Bogotá, o mejor, su comandante de la metropolitana ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinda información para poder identificar e individualizar a estas personas que protagonizaron estos hechos vandálicos. En el siguiente informe tenemos más noticias, mayor información precisamente de lo que dijeron las autoridades en esta jornada de violencia. La tarde de caos y violencia en el centro de Bogotá se disipó con el fuerte aguacero del final de la tarde. Las autoridades del distrito entregaron el balance de la violenta jornada, más de 20 heridos. Siete gestores de la alcaldía heridos, producto de violencia injustificada en contra de los gestores que somos encargados de garantizar la convivencia en la ciudad. Producto de esta violencia injustificada tenemos 11 miembros de nuestra Policía Nacional heridos, cinco civiles heridos, un miembro de la personería herido. La alcaldesa de Bogotá desde el exterior pidió la intervención del gobierno. Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los envera por más de dos años. Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos. El gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. Bogotá no puede seguir sola en esto. La Policía Metropolitana a través de este video empezó el trabajo de identificación de los agresores. Inaceptables actos de violencia anteponiendo mujeres y niños. Hemos desplegado todas las capacidades para identificar, individualizar y capturar a los responsables de estos lamentables hechos. Este video también es analizado para determinar si hubo exceso de la fuerza pública. Con el ofrecimiento de esos 50 millones de pesos como recompensa, va acompañado de la publicación de un cartel de estas personas que fueron identificadas. Ustedes pueden ver, son cerca de 18 personas que serían los que protagonizaron estos desmanes. Está la recompensa, como les decía, 50 millones de pesos y también una línea segura para que dé información a estas personas. El 305-766-2374. Es el cartel que acaba de entregar y publicar las autoridades luego de ese Consejo Extraordinario de Seguridad desde el puesto de mando unificado desde la Policía Metropolitana de Bogotá. Es todo por ahora desde el centro de la capital colombiana de Duinzúa, RBTS, Noticias Conectados 24-7.